bueno mis queridos amigos ayer en la noche y creo que todavía en la mañana a esta hora se hizo tendencia nuevamente la situación de dios dado cabello está vivo está muriendo está hospitalizado está entubado lo dije desde un principio falso ese que habló algunos me dicen no mira que se le hizo en una prueba no sé que habló era dios dado señores era dios dado estos tipos están claros y más bolsas los que caen yo lo he dicho desde un principio si estuvo afectado por el coronavirus pero ni se está muriendo ni está hospitalizado ya está en su casa dios dado cabello ya está tranquilito como si lo fueran a operar dios dado cabello es el chavismo nos tiene acostumbrado a esta clase de show a esta clase de parodia o sea yo no me explico cómo hay gente que sigue cayendo en esa en esa cosa pero bueno así es la gente en este país esa fue una de las tendencias que todavía se mantiene también la renuncia de rafael simón jiménez hoy en nuestra columna en tal cual digital en caiga quien caiga punto net diario contraste y varios medios que nos publican también en españa periodista digital nos publica versión final también nos publica hoy esbozamos las razones las que dos razones que nosotros conocemos por las cuales rafael simón jiménez se retira renuncia creo que las que están sonando no son si él quería ser candidato él no tenía que inventar esa parafernalia de ser miembro del cne ahora no es verdad que le quedan dos miembros a bernabé eso va a cambiar eso va a cambiar porque los del cne ni loco quieren que quede magistrado el señor fue en mayor toro lo consideran un loco de carretera además todas las cosas que se dicen del señor fue en mayor toro ex rector de la ucb y por supuesto el tercer y preocupante tema hay otros temas hay otros temas también pero a mi juicio estos son los tres temas más importantes señores despiértense no hay gasolina no hay gasolina seguimos quedándonos sin gasolina porque no hay gasolina ustedes saben que nosotros nos atrevemos a decir aquí las cosas que muchos no se atreven asumiendo asumiendo los riesgos que vengan pero estas son palabras mías yo asumo la responsabilidad ángel monagas cédula 724 7976 porque no hay gasolina en venezuela son varios los factores de la escasez pero el más importante mire ese cuento de que las sanciones eso no es verdad no son las sanciones los que nos han quitado la gasolina ha incidido la principal razón señores las refinerías en venezuela que no tenemos teníamos cinco todas propiedades del estado están prácticamente paralizadas las grandes refinerías de amoy de cardón del palito la de puerto la cruz tienen gravísimos problemas de mantenimiento desinversión ausencia de personal capacitado y lo quieren buscar ahora y le quieren invertir ahora cuando el daño ha avanzado y tiene metasta metasta si está avanzado el cáncer desgraciadamente pues es muy común enterarse de los accidentes que ocurren en esas instalaciones lo triste de todo esto que los vínculos históricos que teníamos con las refinerías de aruba de curazao se rompieron el año pasado se acabaron como decía un viejo una vida es un viejo vallenato que escuchaba yo en mis tiempos de estudiante cuando agarraba el bus de la victoria a las cinco de la mañana y sal y agua nuestro idilio se volvió todo eso por supuesto también contribuyen a la carestía a la ausencia del combustible la ausencia de los aditivos eso tiene otro término que necesitan los combustibles no hay como hacerlos aquí y por supuesto ahora hay que importarlo en medio de las sanciones económicas que se hace más difícil por el departamento del tesoro otro factor no menos importante es todavía que el problema en principio llegamos a esto por una política equivocada de subsidios a los precios de la gasolina y eso por supuesto ocasionó un gigantesco contrabando de extracción hacia los países vecinos que irresponsablemente tampoco atendieron abandonaron la frontera como es el caso de Colombia abandonó su frontera en todos los órdenes y le tocaba resolver a Venezuela eso incidió mucho en ese contrabando contrabando que ahora permanece subsiste persiste está crecido cada litro de gasolina y esto lo saben el gobernador el alcalde y todos los chavistas lo saben los líderes los enchufados casi tres dólares un litro de gasolina esto es increíble esto es sin audito mientras que por supuesto el costo de la importación de la gasolina también la que teníamos que estar trayendo para completar la cuota nuestra que ya venía reduciéndose desde el 2013 y se derrumbó mucho más durante esta cuarentena y se ve más ahora la escasez de combustible pero es que también a este panorama que acabo de describir de ausencias de malas políticas de costosas costosos repuestos que no nos podemos traer se suma la poquita gasolina que podemos hacer entonces los convenios de cooperación energética suscritos irresponsablemente desde época de Chávez con los países del Caribe con Cuba o sea hasta cuando la dictadura cubana va a seguir alimentándose de Venezuela hacemos 30 mil entonces tenemos que dárselo a los cubanos el contrabando de extracción permanece se mantiene ahora ya no para llevarlo a Colombia por supuesto ahora es para venderlo aquí un mercado negro aquí en Venezuela donde vale dos y tres dólares a mí me da mucha risa esa parodia que arman cuando atacan Ciudad Lozada eso es mentira señores de la policía y de la guardia ustedes saben que eso es mentira llegan haciendo unos tiritos unas balas unos golpecitos tumban unos kioscos y después que el operativo se va yo lo sé porque tengo familia por allí cercana llegan y le vuelven a llevar gasolina a los tipos que la venden allí a dos y a tres dólares toda una parodia una mentira y uno escucha al gobernador a los alcaldes vamos a poner orden a tal mentira no ponen orden porque hay intereses que sobrepasan al mismo gobernador del estado aquí hubo un militar que estuvo investigando lo que pasaba en Palotal y le abrieron expediente a ese militar entonces además de todo esto pues los combustibles dígame el de las islas el que se vende que lo sacan y lo venden ilegalmente en las islas del Caribe en Aruba en Curacao otra pregunta que a veces le hacen a uno cuánta culpa tienen las sanciones de Estados Unidos en esto bueno la realidad que las sanciones del departamento de tesoro de los Estados Unidos ciertamente han causado un daño negativo sobre todo a los pendejos porque los jefes no sufren de gasolina usted no los ve con las camionetas quedadas ni encerrados en sus casas como yo porque no tenemos gasolina pero han empeorado la situación la empresa incluso fíjese lo que pasó con la empresa rusa Rofnev que dejó de proveer gasolina a Venezuela y también está que otras empresas no 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 quieren hacerlo por temor a la sanción no olvidemos que estas sanciones incluyen el suministro de más de bienes servicios tecnología y soporte financiero a PDVisa o sea el muchacho que es llorón y la madre que lo pegué las sanciones secundarias además sobre Rofnev Traiden y la y la filial TNK Traiden Internacional que también dictó el departamento de tesoro y en febrero y marzo de este año también son un golpe contra las ventas de crudo venezolano que ya es poco lo que se produce también nos acarrean serias dificultades a las importaciones de gasolina y otros productos pues recordemos que Venezuela y Estados Unidos estuvieron muy unidas por la industria petrolera nosotros le vendíamos todo el petróleo a los Estados Unidos y se lo vendíamos bien por cierto no es verdad que regalábamos el petróleo bueno señores además el gobierno perdió el control de Citgo hay fallas en el manejo de Citgo todos los casos que ustedes han conocido a través de las redes lo cierto es que no hay gasolina y no como podemos nosotros rescatar esa gasolina normalmente pues hay que legislar hay que invertir y con este gobierno creo que es difícil porque este gobierno no perdió la confianza del mercado internacional el futuro es negro en materia de gasolina hay otra cosa más que decir pero la diremos posteriormente vamos a identificar mis queridos amigos un temita musical para refrescar y ya venimos con las noticias de América del mundo de España la aldea global el teléfono 0 4 14 6 3 1 8 1 4 1 saludos cósmicos no los saludos cósmicos a todos las bendiciones del padre celestial sobre todos y cada uno que la fuerza los acompañe recuerden enviar sus mensajes de texto o su whatsapp al 0 4 14 6 3 1 8 1 4 1 síganme también por twitter arroba ángel monar el 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 Gracias por ver el video.